¡Ay, amor! Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad ¡Ay, amor! Son tantos años y no hay remedio para mi mal ¡Ay, amor! Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar ¡Ay, amor! No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme? Luz de mi vida Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme? Luz de mi vida Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mí Lejos de mí Luz de mi vida Luz de mi vida Luz de mi vida Luz de mi vida Luz de mi vida